El Consejo Municipal aprobó una moción para que la Municipalidad de Pérez Celedón firme un convenio con el Ministerio de Salud para la realización de los domingos sin humo. Ese sería el segundo año consecutivo que se lleve a cabo esta actividad, ya que en el 2019 se realizó entre los meses de octubre y noviembre en el Polideportivo de San Isidro del General. Fuimos cantón pionero fuera del área metropolitana, recordemos que estos eran recursos que siempre tenía provistos el Ministerio de Salud y solo los veíamos por televisión hallado compañero Johnny Araya y en el Paseo Colón. Bueno, dichosamente el año pasado se dieron recursos para nuestro cantón de Pérez Celedón fuera del área metropolitana, se incorporaron recursos para este presupuesto 2020 por parte del Ministerio de Salud, un tanto reducidos en cuanto a la cantidad, pero vamos dichosamente a mantener estas actividades, obviamente esperando que se normalice el tema de este tipo de eventos, de aglomeraciones, pero ahí están los recursos provistos por parte del Ministerio de Salud en nuestro presupuesto ordinario de la Municipalidad. Para este año se tendría un presupuesto menor, pasando de 80 millones a 60 millones de colones. Eso sí, la realización de esta actividad no está definida, pues todo dependerá de la afectación por la pandemia y si se permitirán aglomeraciones. Ahí nos redujeron un poquito, sí, sí, exactamente, propio del tiempo en el que estamos y en esto pues sabemos también las obligaciones que ha tenido Salud, de igual manera pues tendrían recursos específicos para estos domingos sin humo, dichosamente pues esperemos, esperemos porque esto es un tema en este momento muy dinámico, Carmencita, el tema presupuestario del gobierno central es muy dinámico y esperaríamos que esos recursos se mantengan ahí. Lo importante es que como municipalidad pues estamos accionando todo lo que tiene que ver con firmas de convenio para poder garantizar estos recursos y ser ejecutados una vez que se normalice la situación que permita pues organizar estos eventos, tanto como lo disfrutaron todos los generaleños el año anterior. ¿El año pasado fue a final de año? Así es. ¿Todavía no se tendría una fecha? No, así es, recordemos que hay lineamientos generales, verdad, que permite aglomeraciones hasta diciembre del 100%, verdad, así que pues es un tema que tendremos que ir monitoreando a ver qué tanto se nos va normalizando esta situación que estamos viviendo. El alcalde espera que se firme este convenio. El año pasado fue la primera vez que se hizo esta actividad en la región Brunca y el segundo año fuera del área metropolitana.